¡Hey! Buenas gente de YouTube, soy SpiritMeal1940 y esta vez venimos con Minecraft de Xbox, estamos en el episodio 9, así que, perdonad, bueno, vamos a continuar con la construcción de la casa, así que, venga, me lo he puesto en modo fácil para no dar lugar a problemas, así que voy a dejar estas cositas en el cofre y me voy a ir a por madera. Vale, me voy a llevar un hacha de pie porque yo no me fío. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace, tío? La araña. Anda, anda, anda. Pero aquí no puedes dejar tus cosas en el cofre, tío, porque te atacan, ¿sabes? Pero bueno, tío, que me mata la araña. A ver, voy a comer algo que me deja hecho polvo. ¿Qué es esto, tío? Madre mía. ¡Qué maldad en este mundo! Espera, voy a comer. No. Ah, no, pues no, pues ni idea, pero... Madre mía. ¡Ah, tenemos amigos! ¡Ah, pasad! Venga. Es muy grande el terreno, hay siete para todos. ¡Ay, venga! Ya está. Ostras, pues no debe ser el que estoy aquí porque es un poco extraño. Vale, o sea, me voy a llevar esto. Vale. Los filetes por si acaso. Voy a dejar aquí esto. Todos los stacks de arena. Porque más de... 300 de arena tenemos aquí. Pero más, ¿eh? Y más de 500, diría yo. Pues sí, porque... Pues sí, más. Vale. Vamos a dejar, madre mía, un cofre solo para arena. Es que es muchísimo, ¿eh? A ver... Ojo, me cago en el zombie, ¿verdad? Un segundito, voy a coger el volumen del micrófono porque es que... Lo tengo súper alto y el zombie aquí, pues... El amigo, pues... Madre mía, me está sonando. Voy a matarlo. Antes de que me des el jugo, lo conflicto. Vale, perfecto. Ya, ya es de día. No hay nada que preocuparse. Voy a por madera. Venga, quita. Cierro. Cojo el hacha. ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¿En serio? Tío. ¿Me han roto la casa? ¿Pero qué es esto? ¿Me cago en el clipe? Me cago en... Me cago en Minecraft. Tío. En serio. Vale, no pasa nada. Ahora la reconstruyo. ¡Joder! El creeper, tío. Es que... Es como... Vale, no pasa nada. Ahora la reconstruyo, pero molesta. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de agujero que me ha hecho aquí! Encima tengo que romper la yumash para entrar. En mi propia casa. Porque no quiero ir por la puerta. Espérate. ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Será por arena! Porque... Pero bueno. Que... Es que sí. Será por arena, pero... ¡Que me la ha roto! Vale, mi venganza va a ser terrible. En serio, sí. Es que... Voy a hacer algo... Que... Probablemente voy a... Voy a ir allí. Voy a pedir un juicio con Notch. Para hablar sobre el tema de los creepers. Sí. Eso lo voy a hacer. Tiene un... Voy a... El... Un juicio, tío. Con... Con... Con los creepers. Venga. Vamos a... Poner esto aquí. Esto aquí. Perfecto. Pero madre mía. El creeper. Es que... Yo salía de mi casa por madera, como... Cualquier persona normal. Con cualquier Minecraftiano. Y coge... Y me está esperando un matón a la puerta de mi casa. Para... Para matarme directamente. Es que es estúpido. Pero... Cállate. A ver si va a haber más matones... Aquí. Mira, míralo. Otro matón aquí. Claro que sí. Me da con una flecha. Ay... En serio. Hay veces que es que... Que es que sí. Eh, eh. Huesos. Bien. Aquí ha muerto uno. Vale. A ver... A ver si... No, esta mañana no me vale. Necesito roles. 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 Bueno. Si, venga. Vamos a ver si nos terminamos esta casa. Puedo hacer este episodio y si eso... Más largo. Para terminar ya la casa de una vez. Porque... Me conviene bastante. A ver... Y no sé. La verdad es que Minecraft tiene muchas recolecciones. O sea que... Os puede gustar este episodio. Y ya está. Eh... Vale. No, no. Vale. Aquí. Voy a escalar. Qué árbol más bueno este roble, eh. Es muy grande. Eh, una manzana. Bien. Pues un role manzano aquí raro. No sé. Es extraño. Esto es roble porque... A ver, espera. Es... Sí, sí. Claro. Madera de roble. Roble manzano. Lo saben bien. Qué cosa más rara es. Pues el Minecraft. Vamos a talar. Vamos a talar. Vamos a necesitar... Muchísima madera. Creo que vamos a hacer una deforestación aquí importante. Que se caiga en toda. Ahora la recogemos. Vale. Ahora esto. Vale. Eh... Fijaos, eh. Es que antes llevábamos como cuatro minutos de vídeo. Cuando me estaba esperando ahí el creeper. Cuatro minutos. Y ya me intentan matar. En Minecraft. Es que... Es un juego... Muy peligroso. Vale. Es que al final no voy a poder ni salir de casa. Voy a enviar a... A lobos primero. Aunque los lobos matan a los creepers. Es una cosa mala. Los lobos. Eh... Treinta y siete. Madre mía. Estoy dando muchísimas vueltas. Voy a... A talar. Vamos bien. No sé si es de piedra. Es de piedra, sí. Vale. Esto aquí. Estoy teniendo problemas para grabar la peli cuatro en la capturadora. Así que la traeré... Pues al fin de maravilline. Puede ser. Por ahí sí. No mucho vamos a tardar. Así que... Bien. Bien para vosotros y bien para vosotros. Y bien para vosotros. Vale. Bien. Cincuenta y cuatro. Bueno, bien. Esto es una cantidad importante de madera, eh. Luego ahora la vamos a transformar en tablones. Nos va a dar muchísimo. Vamos a ver cuánto nos da. No. Voy a hacer un stack. Y entonces paro. He hecho cincuenta y nueve. Sesenta. Sesenta. Sesenta y uno. Sesenta y dos. Sesenta y tres. Tres. Me falta un trozo de madera. Solo uno. Pues vamos a ver. Para no romper un árbol entero romperé una rama de uno. Y ya está. Aquí esta por ejemplo. Me viene muy bien. Gracias árbol. Venga, a ver. Vamos a ver cuántos stacks. Bastantes, eh. Por lo que parece. Dios, tío. Cuántos. Vale. Vamos bien. Tres stacks. Acá me llevo un stack. Nos dan tres. O sea que yo creo que es un buen cambio. En mi casa. Por aquí no. Sí, por ahí. Ya lo veo. Venga, vamos para allá. Soltamos este hueco. A ver. Espérate, tengo 26. Ah, no. Si yo lo que quiero es madera. Vale. Uno, dos. Efectivamente. No. Cuatro stacks. Madre mía. Cuatro. Genial. Otro stacks. Al final no son tres, son cuatro. Como me gusta minecraft. Vale. Espérate. Vamos a ir. Yo creo que con esto ya podemos acabar el parqué de la casa Y sin hacer una deforestación sumamente grande Vamos, han sido Solamente 500 árboles, no es broma Aunque sí, eh Bueno, ha sido un poquito grande Puesto que en el episodio también estuvimos recogiendo madera Vamos a poner madera por aquí Estoy saliendo un poco Ahí Perfecto, no Va, fuerte Fuera Voy por este Madre mía, pues el stack se ha gastado rápido, macho No punde nada Debe ser que 64 bloques de madera no son nada Porque, madre mía A ver, vamos a poner este ahora Aquí hay bloques un poco random Eh Cuídate, vale Espero que os esté gustando la casa porque la verdad estoy dando muchísimo en ella Muchísimos episodios Me cago, he puesto dos bloques Ahora los quito Pa, 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 pa Aquí Y uno y dos Perfecto Ahí, 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 ahí Venga, ya Está aquí, está aquí Está aquí y está aquí Venga, vámonos Ya se está Vale, yo creo que sí, no está No está, no está A ver A ver Está aquí Para aquí, para aquí Vale Así Vale Sí, vale Ya Porque si ha comentado una cosa Hay un suscriptor Eh Dejamín Mérida No sé si está viendo este vídeo Si lo está viendo bien Porque Quería darle las gracias Por comentar y tantos vídeos Y ser Pues uno de los primeros suscriptores que tuve La verdad Y quiero darle las gracias Si estás viendo este vídeo Pues Ponme algo en los comentarios Y Bueno Pues a ver Tiene un canal de YouTube también Subir con Display Recorder Como yo al principio Pero ya dejé de subir Bueno Voy a seguir subiendo con Display Recorder Pero Solo Terraria A ver Espérate Bueno Aquí Benjamín Mérida Y tiene una B Así como de portada Bueno No sé cuántos subs tiene Yo desde luego Le quiero dar las gracias Por la Por la Colaboración Que ha tenido él Con Con nuestro canal de YouTube Bueno Pues muchísimas gracias Si estás viendo este vídeo Bueno Eh Vamos a darle Esto aquí Vamos a ver Es esto tío No En serio Vale Nos va a dar Muy justito Creo que para terminar la casa Sinceramente No me está gustando nada Eh Esto de De que quede tan poca madera Uy A ver si nos da Que justitos vamos Que justitos Dime Que si por favor Dime que nos va a dar Es que Tiene que darnos Bueno Quizá nos faltaba Un par de bloques A lo mejor Si no Pues no No En serio Un bloque Ha faltado Pero un bloque Es que Anda Bueno Espérate Voy a comerme Un chuletón Vale A ver No No tengo madera Vale Tendré que ir Uno Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vale Diez bloques Diez Redondeo Diez bloques De madera Si nos faltan Porque contando Con los de arena Las antorchas Diez Se nos está haciendo De noche Así que vamos a ir De prisa Mejor Ya Por aquí Y por aquí Vamos a coger H de hierro Ah Me he traído El de hierro No No había caído De la cuenta Por favor Dime que Con este árbol Tengo suficiente No hay que tener Talar Y se nos está haciendo De noche Luego aparecen creepers Matones Y vienen aquí Y me pegan Y me hacen de todo Vale Diez Me voy Me voy Me voy Venga 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 Que anochece Y nos pegan Por las vacas Tío No tienen casa Voy a hacerles Para un día algo Pues las traigo Dentro de mi casa A vivir Total Es muy grande Además así Tenemos mascota Voy a traer A todas las vacas Y todos los cerdos Que encuentren Próximamente Ahora no Vale Si me van a spanear Zombies Como no me dé prisa En Alombrar Todo esto Claro Que si Spirit Como no Vale Ya Vamos a Esto Esto aquí Vale Esto aquí Esto aquí Esto por aquí Perfecto Esto aquí Ahí va Pero vaya pedazo De bug Fijaos Es que es Línea recta Pero completa Voy a ver Como quito eso Porque no queda Nada bien Para la casa Pues se quita solo Vale Ya sí Ha desaparecido El bug Pero madre mía Era un pedazo De bug Importante Hay un bug De iluminación Ah no Es una torche Ah no Es un Que narice Un buen bug De iluminación Porque si Voy a alumbrar Vale No Caso mejor No Voy a hacer una cosa Voy a dejar No Voy a No No tengo Lana Para la cama Bueno pues Espérate A ver Lo voy a llevar Este igual Lo voy a poner allí Con mi horno Mi hornete Aquí Esto por aquí Voy a fabricar Un cofre Un cofre doble Vale pues voy fatal De madera Y mi cofre Tío He perdido Mi propio cofre En mi casa Ah Que no hay nada Vale Esto fuera Esto fuera Esto fuera No lo quiero Cuidado 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 Mi cofre Vale Cuidado con la araña Que es que la estoy viendo Que me va a saltar Encima Ahí está Vale No hay que preocuparse Eh Amigos Ven Pasa Pasa Nos vamos a divertir Con el hacha Ostras No Tú no Tú no Tú no Toma Otro Vale Perfecto Carne Podría Si Tengo que recurrir A comer carne Podrida Porque Eh Ustras No No Un creeper Pero ya están Los matones En la puerta De mi casa Pero es que Yo alucino Con estos Tío Que vienen aquí A pegarme Es que Voy a tener que estar Separado Del creeper No vaya a ser Que me Que me Coja aquí Me haga un agujero Y pasan ya todos Madre mía A ver Espérate Es que Que es esto Macho Una mafia De aquí De mobs Vale Voy a dejar esto Esto aquí Pero madre mía La de stacks Que tenemos Eh Es que es Una cantidad Importante Vale Aquí esto Vale Esto aquí Madre mía Me va a costar Sangre Dejarlos todos Eh Me voy a dejar Un trocito De cristal Sin ponerlo Voy a ponerlo Antes de que Me pete el creeper Vamos 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 Sí Perfecto Y ya Vamos Vale Mañana por la mañana Voy a coger un hacha Y le voy a dar el creeper Pero La de Yo que sé Tío Que lo voy a pegar Vamos Voy a dejar Aquí Carboncete Que tenemos Esto aquí No nos tenemos un arco Esto a lo mejor Me da para lana Va Me lo guardo para el arco Si puedo recoger Una lana mañana Mejor Mis picos de diamante Súper preciados Esto aquí Por aquí Ojo de araña Mecheretes Vale Una pala Que por cierto Ha montado bastante bien Desde aquel episodio Manzanitas Y Vale Se nos ha acabado El espacio Es que somos ricos En cosas Eh Voy a dejar aquí Un stack de piedra Creo que es Lo más importante Voy a poner Es una antorchita Nunca viene mal Tututú Ala, ala, ala Un creeper Allá abajo Tío Que es esto Uy Allá abajo Allá arriba Que creeper Aquí Baja Bajas o no O te tengo que tirar Una piedra A la cabeza Ojalá Creo que cinco A ver si nos puede dar Atentos Como me salte El creeper En la cabeza Y me pega Es que Me voy a enfadar Ah vale Pues me da para Uno de lana Nada más Merece la pena Bien Un trozo de lana Spirit y su trozo de lana Eh Bajas ya O no Amigo Corre Corre No Venga No No Esto es una broma No Dos creepers ahí fuera Menos mal Que no son muy listos Y no saben entrar Pero que es esto Dos creepers Que se está reuniendo ahí La oleada de matones O algo Y ahí arriba En el techo Otro Pero que es esto Voy a tener que poner Dispensadores Por toda la casa Es que si Dispensadores Con flechas Madre mía Tío Que gente Mala Hay aquí Bueno Bueno chicos Yo creo que vamos a acabar aquí El episodio De minecraft El episodio 9 Espero que os haya gustado Así que Bueno Estoy aquí con mi hueso Así que Bueno Pues hasta el siguiente vídeo Si sois nuevos En el canal Subo Call of Duty Y minecraft En este caso minecraft Y Si no sois nuevos Pues like favoritos Siempre ayudan Y Bueno chicos Pues hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el video Si no sé